La institución social que acoge a la mayor cantidad de ancianos de la provincia de Cienfuegos arriba a los 129 años con el reto de mejorar sus condiciones para brindar un servicio de calidad a los residentes. Su director, Delvis Oliva de León, refirió que de 170 capacidades están cubiertas 155. La entidad se somete a un intenso proceso reconstructivo con el objetivo de rescatar los valores patrimoniales y sus profesionales se superan constantemente. Durante el acto de cumpleaños fueron reconocidos el residente más longevo con 100 años, el que más tiempo lleva en el centro, así como trabajadores imprescindibles y ex directivos que dedicaron esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de estos ancianos. Aquí llevo tres años y medio. Yo vine aquí porque me habían en el hospital, me habían dado ya dos meses de vida, que me quedaba una afeitada, tenía problemas con el oxígeno y vine para acá, porque aquí era donde eso y efectivamente aquí me han atendido muy bien, la atención es especial, he recuperado el aire, se me han quitado los dolores. Este es mi casa, los últimos años me quedan de las paredes, salí aquí por mi familia y mi grupo. ¿Tienen muchos amigos acá? Muchos y amigas y muchos compañeros que me tienen mucho. ¿Y la atención del personal cómo es? Maravilloso, medicamentos, alimentos, regalitos. Aquí no nos falta nada, aquí lo tenemos todo. Tenemos sistemas médicos de asistentes, de enfermería, de terapia ocupacional, de fisioterapia. ¿Qué más? Las pantristas, las dietistas. Es decir, aquí estamos mejor que en la calle. La historia indica que la edificación fue erigida entre el 11 y el 13 de agosto de 1884 y desde entonces se dedica al cuidado de personas mayores necesitadas. Actualmente el territorio cuenta con otros cuatro centros de su tipo en los municipios de Rodas, Cumanayagua y Cruces. Liz López García, Notisur.